Hola, yo soy Kariak, estamos en un nuevo video en el cual le vamos con otro bug de experiencia Y bueno, pues como saben con todos los bugs vamos a necesitar meter lo que sería un nuevo código de la isla En esta ocasión el código sería 379486374359 Básicamente pues esta es la isla que vamos a necesitar, de hecho es una isla que ya se ha utilizado anteriormente Recuerden que una vez que estén aquí pues tienen que cambiar lo que sería la partida privada Y bueno, pues una vez que estemos dentro, ahorita les explico que es lo que tenemos que hacer Y bueno, pues una vez que te haya cargado lo que sería el mapa Vamos a tener que ir a lo que sería el safe arena, que como pueden ver es básicamente la estructura que tenemos aquí en medio de lo que sería este mapa En esta ocasión lo que tenemos que hacer es entrar y directamente pues nos tenemos que mover a lo que sería esta zona de aquí En esta ocasión tendríamos que brincar aquí donde sería lo de raid this map Después brincamos a lo que sería esta zona de por aquí Que bueno, acá es un poco más complicado pero como pueden ver tenemos que venir aquí Y después brincamos a lo que sería esta zona de por acá Aquí pues obviamente es un poco de práctica hasta que te salga Pero bueno, como tal tendremos que quedarnos quietos justamente ahí donde está como este pequeño sobresaliente En esta ocasión sería aquí Y básicamente lo que tienes que hacer es hacer cualquier baile Y una vez que lo hagas, como puedes ver, ahí automáticamente nos empieza a dar 100.000 de experiencia Básicamente así es como funciona en esto Pues bueno, como tal no es algo que se pueda repetir De hecho como pueden ver si vuelvo a subir a lo que sería esta zona No me va a dejar, como pueden ver aquí voy a tratar de brincar Brinco otra vez aquí Y si lo vuelvo a hacer pues como tal no me va a dar experiencia ¿Esto por qué? Porque como tal es un bug que tienen que estar repitiendo, entrando y saliendo Pero como pueden ver la experiencia que nos da es muchísima Así que pues bueno, como tal este sería un nuevo bug de experiencia Y bueno, pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!